La tarde del 19 de diciembre, vecinos del asentamiento Santa María La Paz, en la zona 21, perdieron sus viviendas luego de un incendio en grandes proporciones. El comité del lugar contabilizó 42 viviendas consumidas por el fuego, dejando a familias sin un techo. Ante ello, el gobierno de Guatemala estará ayudando a los damnificados con la construcción de 12 viviendas provisionales, esto con la ayuda del Ministerio de la Defensa y de Desarrollo Social. El Presidente de la República está informado al respecto, ordenó de inmediato ayer durante la reunión de gabinete que el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación, junto con Conred, pues asistieran al lugar para proporcionar cualquier tipo de apoyo a la población afectada. Con esto, el Presidente ordenó la construcción de 12 viviendas provisionales para las personas, se hizo entrega también de víveres. También se agradece la solidaridad de guatemaltecos que a los albergues en donde las personas fueron llevadas, pues han llevado lo que es insumos alimenticios y eso es lo que ha pasado al respecto, en donde el Presidente, pues vamos a darle continuidad a la orden de él, que es el apoyo a la población y se va a estar construyendo estas viviendas temporales. Según información proporcionada por la Conred, el incendio se habría originado por un cortocircuito generado en un poste del tendido eléctrico, aunque es un extremo que se investigará. La Conred también reporta que 36 viviendas quedaron con daño severo y un total de 216 personas afectadas, de las cuales 201 se resguardarán con familiares, mientras 15 quedaron en un albergue habilitado por el incendio.